Buenas tardes jóvenes, vamos a continuar entonces, estábamos resolviendo unos problemillas de potenciación, unos problemas de erradicación, entonces vamos a continuar con lo de erradicación que es como lo que estábamos llevando, vimos algunas propiedades de erradicación, de hecho creo que hay unos ejercicios para que se inventaran, quiero mirar, que se inventaran unos ejercicios con las propiedades de erradicación que había enseñado, ¿quién dijo yo estoy listo y preparado para el deporte de la fama? ¿Cuántos? 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 ¿A quién amigo? ¿Cuántos? 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 sensibles, vale bueno, creo que me quedó como mal bueno, listo entonces miren, vamos a mirar las propiedades recuerden que yo les había dicho que la potenciación bueno, la radicación es como potenciación ¿se acuerdan? y les dije que las propiedades son muy similares entonces les había enseñado esto, que si usted tenía por ejemplo, raíz cuadrada de a, es lo único que tener a elevado a la 1 medio ¿lo recuerdan? con exponente fraccional ahora, voy a complicar un poco las cosas ¿listo? miren esto ¿qué pasaría si la cosa se viera así? raíz cúbica de a a la 2 miren que siempre que los hice la clase pasada siempre lo que estaba adentro estaba elevado a la que? a la 1 ¿si estamos? y si yo quisiera expresar esto en potenciación, ¿cómo sería? a aquí va un 2, perdón, ahí va un un 3, perdón ¿y aquí qué número debería? 1 2 2 porque este man está cuadrado o sea que si por ejemplo fuera esta raíz cesta de a a la 4 ¿cómo se escribiría? ¿cuánto es el patrón? ¿cuánto es el patrón? ¿cuánto es el patrón? ¿cuánto es el patrón? así funciona ¿lo ven cómo es el juego? este es el patrón de comportamiento entonces este número va arriba y este número va abajo o lo que es lo mismo este número vale numerador y este número vale denominador ¿si está claro? así es sencillo no hay nada más que pensar ya es otra es otra es otra es otra es otra es otra que no habíamos visto otra propiedad que no habíamos visto si no la escriben sin número si no la escriben en general yo no la escribiría como raíz enésima de a a la n el número que tener a elevado a la n sobre n ¿estamos? y ya está esas serían las propiedades por favor no lo olviden necesito que me encarquen esas propiedades el día jueves voy a hacer un juicio sobre las propiedades de erradicación las propiedades quiero que las tengan todas de memoria las que yo diga ¿si estamos? es más voy a arriesgarme quiero las de potenciación también para ese juicio que son las dos que ya he enseñado ¿si estamos? y les tengo noticias no sé les tengo noticias el parcial es de hoy el 8 esto de todo lo que ya he dicho hasta el día del parcial ¿estamos? no se olviden ¿listo? bien voy a continuar acá entonces propiedades de raíces de bases iguales ¿se acuerdan que en la clase pasada enseñamos raíces con bases diferentes? es decir enseñamos esta raíz de A eh sí creo de A sobre B y eso es lo mismo que tener eh raíz de A sobre raíz de qué? de B o sea que la raíz de una división si la puedo romper como raíz arriba ¿de la raíz de dónde? abajo abajo también puedo hacer esto si tengo raíz de A por B entonces raíz de A por B también la puedo romper ¿cómo? raíz de A ¿o raíz de quién? B o raíz de B eso sí se puede ¿listo? si es suma cada vez no tiene más o tiene menos aquí no se puede no se puede y espero que en el futuro o en algún momento que realmente en su vida se llegue a evitar eso no se acuerde de que esto es con por y con división no con más y menos ¿estamos? porque es que la gente tiene el deseo obsceno que es la raíz de una raíz se multiplican los índices y las raíces se conservan en raíz o sea ¿cómo es? raíz de una raíz ¿estamos o no? A vamos a probarlo vamos a probarlo a ver cómo es que se hace entonces miren cómo queda digamos esto está pongámosle letras A ¿qué le puse esta? A la N esta raíz enésima y el MN le pongámosle oésima hay que ir una O arriba no es un C no me hicimos que después eso uy que infierno esa letra no me gusta P es C ¿listo? ¿para qué? para que no la confundan con el C entonces nos dice calcule esa raíz entonces miren esto es muy sencillo si usted se acuerda yo puedo expresar estas raíces como fraccionarios y aplicar propiedades ¿de qué? de potenciación ¿se lo pillan? entonces aquí lo mismo que te leo A a la N sobre N todo elevado a la 1 sobre P ¿están de acuerdo o no? porque esto a la 1 sobre P es raíz P de 19 P y A a la N sobre N es lógico que tendrán la raíz en décima de A a la N ¿se acuerda o no? que es las propiedades esta se las ha estado vencido y esta de afuera se la he hecho la vez pasada ahora ¿cómo se calcula la potencia en la potencia? ¿qué se hace? se multiplican los exponentes o sea que esto nos va a quedar así esto nos va a quedar A elevado a la N sobre N por ¿uno sobre quién? sobre P entonces cuando el tipo dice que se multiplican los índices o se multiplican los numeritos que están acá arriba en la raíz es porque si va a determinar ¿qué? multiplicándose porque acuérdense que la multiplicación de fraccionarios es ¿qué? de frente o sea que uno multiplica estos dos y este número de arriba lo multiplica con este entonces le va a quedar así A a la M sobre N ¿por quién? por P y ahora la pregunta es ¿y cómo me devuelvo con eso hacia acá? pues nada miren aquí está el numerador y aquí está el denominador el denominador generalmente está asociado a este numerito que va a la raíz ¿se va a entender? o sea que en este caso nos va a quedar raíz NP ¿cuánto va a ser el producto? no sé 5.000 10.000 0 3 pero el caso es que nos va a dar NP ¿estamos? raíz NP y abajo nos va a quedar de A a la M a la M conclusión lo único que hay que hacer es multiplicar estos dos planos ejemplo numérico para que lo vean y no queden así como maldita sea cómo se consume ¿cuál es una propiedad? ah esta es una propiedad claro que sí papito la propiedad es a lo siguiente que raíz P raíz N A a la M es lo único que tener raíz NP de A a la M propiedad propiedad ¿si estamos? ¿tienen que mecanizarse esa propiedad? otra propiedad otra ejemplo ejemplo numérico para esta y lo vamos a usar con la calculadora porque vamos a hacer su calculadora que aquí para raíces si requiero calculadora pues más o menos ¿no? yo dice raíz de quinta raíz quinta de la raíz cuadrada de A así nomás ¿cuánto? de algo de estos números de un número de un número 16 ¿listo? entonces me dicen saque la raíz quinta de la raíz cuadrada de 16 antes de ponerme a usar la calculadora y saber cuánto da esa vuelta le voy a aplicar unas ¿qué? propiedades si estamos tratando de ninguna de las propiedades dice esto lo mismo que tener raíz según nuestro juego 5 por 2 entonces raíz décima raíz décima de 16 ¿listo? está resuelto ¿cuánto es eso? no sé pero entonces ¿qué vamos a hacer? primero raíz cuadrada de 16 4 ¿cuánto? 4 yo lo mismo que tener raíz quinta de 4 eso debe ser igual a la raíz décima de 16 miren que locura suena eso ¿no? ahora ¿por qué hay 5? porque aquí saque raíz cuadrada de 16 es 4 y pues tengo afuera raíz quinta que no la he operado con ahí ella sigue ahí ¿no? ¿no entiendes? solo díselo de adentro ¿sí? listo ahora cojan su calculadora y calculen la raíz quinta de 4 ¿cuánto da? ya les sentí que la vez pasada ¿cómo salió de su plan? raíz quinta eso es se me están durmiendo se me están durmiendo los periodistas estas últimas semanas ¿pero qué van a calcular la raíz hacía por descomposición prima de factores primos? sí, bueno también lo puede hacer por descomposición de factores primos pero pues digamos no enseño mucho eso porque eso a veces se enreda mucho a la gente pero pues se puede se puede intentar de hecho veo que por ahí hiciste una pues ahorita podrías mostrarnos cómo lo hiciste para que pronto mis amigos lo cojan una raíz sencilla no necesariamente una raíz muy complicada ¿listo? entonces raíz quinta de 4 o sea estamos buscando un número que multiplicado 5 veces nos dé 4 ¿uno qué pensaría? pues que 2 no puede ser ¿sí o no? porque 2 solo se multiplica 2 veces y ya llega a 4 o sea que no puede ser 1 porque 1 por cuantas veces sea da 1 es un número entre 1 y 2 la respuesta es un número entre 1 y 2 tienen que tener una calculadora científica o un celular con calculadora científica este mal no tiene lo recuerdo ¿ya la sacó? raíz cuarta de 10 1.024 raíz cuarta pero raíz quinta papá en raíz quinta pero si es raíz quinta o el día del examen los dejaré usar calculadora en el momento en que necesiten sacar raíces ¿listo? a lo y cuando tengan que terminar una respuesta entonces si no aprenden a usar su calculadora para sacar las raíces para poner cómo se calcula la raíz si no hay raíz cuadrada ¿qué se va a hacer? si no hay raíz cúbica ¿qué? que son las más fáciles entonces si la raíz esta, la raíz novena la raíz mil no sé milésima ¿qué se hace? bueno compañero compañero de lucha que se hace? gracias gracias 1.31 1.31 Necesito ver sus celulares o calculadoras Cada celular es diferente Si Entonces si no usan la calculadora bien No van a poder Si no van a poder los voy a eliminar por talento Lo necesito entrenando Están perdiendo el ki Me pongo nervioso Porque el problema es que aquí el ki va para allá Y ustedes van para allá Cuando yo esté poseído se darán cuenta Yo nunca les prometí amor Ahora se dan cuenta 1.49 Y saca tu palabra está chévere Primero número 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 Raíz quinta No tengo igual 1.31 Eso está re breve Esa está re contra breve Entonces nos dice que Raíz quinta de 4 Es 1.31 Ahora calcula Y hermano Ahora calculate la raíz décima de 16 Raíz décima de 16 Calculado O sea ¿Cuál es la propiedad? Bueno Es la propiedad de 16 Bueno Entonces cojan ahí Descarga esa matización Es una calculadora científica Para que lo puedan hacer A ver ¿Esta cómo es? Bueno Bueno Pues es que aquí como no tienes raíz Entonces la relación de raíz me toca con No sí Pero es solo raíz 4 Y yo necesito raíz quinta Se esta novena Entonces piden ahí ¿Y le toca más? ¿Esta? ¿Esta? ¿Está de acuerdo? Porque raíz quinta es Un quinto desconecto Entonces le pongo Es un número Es un número Entre 5 Y cierro el paréntesis ¿Tienes lo miren? Entonces ahora calculante la raíz décima de 16 La raíz décima de 16 ¿Cuál es primero? No Primero pones el número No Primero pones el 16 Luego pones ese Luego le pones ese No No Porque tienes que poner La raíz décima de esto Toca con fraccionario O sea que toca uno dividido De 10 1 Y 10 10 10 10 10 10 10 11 10 Lo hicieron Yo lo mismo o no Yo lo mismo Entonces acá nos da Por allá Tienen calculadora ¿Ya lanzaron? ¿Ya saben cómo hacerlo? Aló ¿Aló? A ver Tienen que aprender ¿Cuál es la calculadora? ¡Este efecto es la calculadora! ¡Para menos! ¡Ah, ya lo he hecho! No, no. Manteniendo presionado Manteniendo presionado Ahí le aparece Y ahora les pongo Les pongo este 5 Y el número es 4 Perfecto ¿Cómo se llama esta aplicación? Aquí mi amiga se acaba de dar una aplicación Que es demasiado sencilla Es como llenar Formularios Es como llenar formularios Como Excel Mira, ¿qué es usted, Manny? No, pero no tengo una pregunta ¿Por qué no hay que parar los nombres? ¿Por qué no hay que parar los nombres? Probe ¿Por qué no hay que parar los nombres? ¿Lista? No tengo idea ¿Es igual a las 5? ¿Pero no le veo más propiedades? ¿Tendrá más propiedades? No No, pero no aparece Ah, ya que lo vi Ah, bueno Tocó aquí así Aquí sí es arrochipcha Aquí sí es arrochipcha Entonces acá toca Aquí toca poner el número Que es 4 Pongo el 4 Me pongo este simbolito Elevado Y ahora pongo El exponente Pero de manera fraccionaria Es decir, un quinto Entonces abres paréntesis ¿Se hay para paréntesis o no? ¿Dónde estás? Paréntesis Entonces pones 1 dividido 5 Y cierras paréntesis ¿Ya no? Y luego le dices que Listo ¿Cuál es el igual? Ah, ya lo vi Listo 1.31 ¿Listo? ¿Sí? Bien Tienen que Tienen que tener cuidado Con los Con los Con las calculadoras Que están usando ¿Sí? Porque si ustedes no saben Usar la calculadora Pues es un problema Demasiado grave ¿Estamos? O sea, yo acepto Que no les guste la matemática Vaya y venga Lo que quiera Pero que usted no sea capaz De usar el aparato Que tienen para hacer las cuentas Eso sí es una limitante Muy salvaje ¿Sí estamos? Entonces tienen que tener cuidado Entonces miren Una pregunta Aló Es que No No entendió ahí 5 por 2 10, ¿cierto? Bueno ¿Por qué Puso el 5 O sea De la raíz de 5 4 ¿Por qué se no hace La raíz 4 a 16 es 4 Lo que pasa es que La raíz 4 a 16 es 4 Entonces es como si ya hubiera Estuviera haciendo el proceso Por pedazos Si lo estuviera Ah Primero resolvó lo de adentro Entonces la raíz 4 a 16 es 4 Ahora me quedo ahí afuera Me queda raíz 5 de 4 O sea La raíz está operando Para que los dos queden iguales Por eso es que lo han tocado aquí Es sobre No, porque ya aquí ¿Qué dice? Raíz de décima y 16 También da 1,31 Gracias Y raíz 5 de 4 Da 1,31 Entonces da exactamente ¿Qué? Lo mismo Lo mismo Pero lo que pasa es que Usando las propiedades Le permite a uno resolver Mejor los problemas ¿Es que eso hay que dar lo mismo? ¿Cómo? ¿Siempre hay que dar lo mismo? ¿Para ir a un lado? Sí, sí Si uno usa las propiedades A un lado Entonces hay que quedarlo bien O sea Es una ley ¿Para qué? Es cuando uno usa propiedades Y... ¿Para comprar que quedó bien? Sí, sí Para comprar que quedó bien Bueno